Marta Anaya, la entrevista. ¿Qué tal? Bienvenidos a la entrevista. Hoy tenemos a como invitado aquí a Guadalupe Acosta Naranjo. Él es un hombre de izquierda, así se define el mismo. De hecho, viene de las luchas del ochenta y ocho, desde entonces lo conocimos, fue fundador del partido de la revolución democrática, el PRD, pero a ver, esta curiosidad sí que me sorprende y por ahí quiero empezar. Ahora representante de un panista de cepa, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca. ¿Y eso cómo se da? Fíjese que yo soy medio rebelde. En dos mil dieciséis, cuando Francisco fue candidato por el PAN gobernador en Tamaulipas, nosotros como PRD postulamos a otro candidato que tenía nulas posibilidades de ganar. Y en ese año yo decidí apoyar a los candidatos que podían ganar la elección desde la oposición. Por eso fui a apoyar a Javier Corral en el dos mil dieciséis, teniendo Javier, teniendo el PRD un candidato distinto. Y me pasé a Tamaulipas a apoyar a Francisco teniendo el PRD un candidato distinto. Hubo intentos de expulsarme del partido, pero luego se les quitó. No se animaron a correrme y entonces. Ya son demasiados corridos. Espérenme tantito, yo lo único que hice fue apoyar que ganara la oposición. Nosotros no íbamos a ganar. Estábamos más bien facilitándole que pudiéramos perder la oposición. Y por esa razón apoyé a Francisco. Entonces lo hicimos buenos amigos. Yo era diputado federal, me regresé. Y hace poco, cuando la crisis de Francisco, que se le fueron encima, me dijo, ayúdame. Estamos refiriendo a la presidencia de la república. Sí, que se le quedaron encima, que lo desaforaron, que lo acusaron de mil cosas, como hoy se usa, acusar a gente. Y yo sé que Francisco es inocente. Y no quise dejarlo solo. Le están haciendo una fama que no es la correcta. Francisco es un hombre honrado, honesto. No es cierto que tiene un montón de casas en Estados Unidos, es puras mentiras. No es cierto que hay defraudación fiscal. No es cierto que hay delincuencia organizada. Todos son mentiras, que hoy se inventan por desgracia. Y aunque el opositor sea del PAN y yo sea de izquierda, pues de cualquier ideología que tú tengas, tienes que defenderlo cuando hay una injusticia. Y ese es el caso. Yo meto las manos al fuego con Francisco. Son mentiras lo que está ahí. Y por eso acepté ser su representante ante la Ciudad de México en una demostración de que de que no, no es correcto dejar a la gente injustamente atacada sola, solo porque se venga el gran poder presidencial. Por muy poderoso que sea el presidente, no tiene razón en este caso y no está solo Francisco. ¿Y a qué se debe la persecución desde su punto de vista? Yo creo que dos son los motivos. Primero, Francisco no es dejado, ¿no? Cuando fue Andrés en distintas ocasiones planteó sus puntos de vistas como gobernador del estado de Tamaulipas y a Andrés no le gusta mucho que levanten la voz. Y lo segundo fue la alianza federalista de gobernadores, que diez gobernadores terminaron abandonándola con agua, hicieron la alianza federalista de gobernadores. Yo fui secretario técnico de esos diez gobernadores de la alianza federalista y se convirtieron en una contraparte porque nuestro amigo presidente le gusta concentrar el poder y lo que había era un intento desde los estados, desde la federación de reclamar una división de poderes y un respeto a las entidades. Entonces, yo creo que esos dos, los dos, las molestias. Y bueno, pues intentar ganar la cabeza de vaca, esto se puede gobernar, tú que has estado cerca de él, este, pues teniendo ahora sí que a la Fiscalía General de la República detrás, habiendo sido desaforado, creo que apenas si se pudo reunir con el secretario de gobernación y creo que fue milagroso, o sea, puede gobernar cabeza de vaca. Está gobernando, hoy acaban de iniciar hace quince días, una carretera entre Guanajuato y Tamaulipas hecha por el estado, es la única carretera que se está haciendo en el país y además no se está haciendo con recursos federales, producto de que Tamaulipas es un estado rico, que tiene importantes recursos naturales, que tiene un ingreso muy fuerte, que aporta más de lo que se le regresa a la federación, porque son estados muy productivos. Sí, sí se puede gobernar, no es lo mejor, lo mejor sería gobernar en concordancia plena con la federación, eso es lo sensato, pero pues si un presidente de la república quiere mandar en un estado se le olvida que Andrés fue electo en urnas y cabeza de vaca fue electo en urnas, los dos tienen la legitimidad popular, Andrés sacó el cincuenta y tres por ciento y cabeza de vaca sacó el cincuenta y cuatro cuando ganó. Así que, este, tan legítimo uno como legítimo el otro y los dos tienen un mandato popular, lo que sensato sería que hubiera cooperación entre la federación y las entidades, pero parece ser que el presidente le gusta tener gobernadores sumisos, gobernadores que le hagan caso, le gusta tener hasta regentas, ya no quiere tener jefas de gobierno, bueno, este, eso no está bien, eso no es por lo que hemos luchado, lo que hay que luchar. Creo que no lo quieres mucho, ¿por qué te peleaste con Andrés Manuel? No, no peleé con él, fuimos compañeros del partido muchos años, en 2005 yo era secretario general y me tocó coordinar los esfuerzos contra el desafuero, en el 2006 entré a su cuarto de guerra en la campaña, me hizo secretario técnico de la comisión de candidaturas y éramos tres, era Lionel Cota, él y yo como secretario técnico de la comisión y estuve ahí, me nombró después responsable del plantón del Zócalo, yo dormí todos los días en el Zócalo, mientras estuvo el plantón y fui parte de la resistencia civil, tuvimos una diferencia porque cuando el tribunal resolvió, él quería continuar con las acciones de resistencia civil y intentar evitar que tomara la protesta a Calderón y yo me negué, porque le dije, mientras había un juicio entre tribunales, se valía hacer la lucha política, cuando el tribunal resolvió, ya está resuelto en definitiva y yo no soy golpista, el que ganó, me haya gustado, no me haya gustado legalmente, ya, presidentes Calderón, intentar evitar su toma de protesta, eso es golpismo, y yo ahí no estoy de acuerdo Andrés, ahí comenzamos medio a distanciarnos, porque no le gusta que le digan que no, y a mí no me gusta decir que sí, cuando no estoy convencido de que se tiene la razón, si alguien tiene la razón, soy alguien solidario, como lo fui con él. ¿Y te arrepientes de esa decisión? ¿Te equivocaste? Yo duermo tranquilo, con mi conciencia tranquila, este, no ambiciono, ni ando buscando cómo le quedo bien a con Andrés, o que voltee a verme, ¿para qué? Si estoy contento en este espacio, donde me preocupa que se vaya avanzando en la restauración de un sistema autoritario, no, por lo que hemos luchado tantos años, y pues aquí estamos en ese esfuerzo y me siento bien, tranquilo, no me gusta lo que le está pasando al país, por eso estoy en esta trinchera, pero dentro de la vida democrática, él es presidente, ganó legítimamente, gobierna por el voto mayoritario de la gente, yo no soy de los que creo que hay que hacer revocación de mandato, yo creo que en vez de revocación de mandato, debe de asumir como presidente, hombre, pues para ese candidato en campaña, que se comporte como presidente y termine el 24, ¿para qué nos gastamos cuatro mil millones en una consulta absurda, si los que somos oposición no lo queremos quitar? Es, son su propio partido el que anda buscando, juntando firmas para la revocación, están un poco, son como bipolares, no sé qué traen. Pues es una estrategia de movilización, eso es clarísimo, ¿no? Pues sí, pero que no ande diciendo que porque lo queremos quitar, nosotros no lo queremos quitar, yo quiero que sea presidente, pero para todos, no nomás para los suyos, ¿ah? Eso, yo quiero que asuma como presidente, ya toma protesta, Andrés, hombre, y y ser presidente de todos los mexicanos, no nomás de los que piensan como tú, como debe de ser. ¿Tú esperabas que fuera así como presidente? A ver, estamos a punto de que cumpla tres años, ¿eh? A ver, ¿cuál sería tu balance? No, yo, yo era muy escéptico con Andrés y rebasó todas mis, mis dudas, todas. Por ejemplo, militares. Dijo o no dijo que iban a regresar los militares a sus cuarteles. Hay diez videos donde él dice que van a regresar los militares a sus cuarteles. ¿Y qué hizo? Los elevó a rango constitucional a Guardia Nacional. Y hoy está más militarizado que nunca. Calderón, que lo acusaban, así quedó de chiquito en la militarización que tiene Andrés. Eso es de una gente de izquierda, ¿no? Tener a los militares en los negocios, dándoles empresas, ¿cuándo se las vamos a volver a quitar? ¿Quién se va a animar a decirle oiga, señor general, me regresa por favor ese aeropuerto porque es civil, o me regresa usted el Tren Maya, porque es civil. Pues precisamente eso es lo que no quiere, los está blindando desde su perspectiva para evitar que se privaticen, como hizo después Salinas con tantas empresas. Bueno, sí, pero pues lo está privatizando con los militares. Eso es peor. No, más o menos eso es lo que hizo Pinochet. Y no era así muy exactamente de izquierda. No, 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 puede ser, puede tomar. La comparación es un poco exagerada, ¿no? Es un poco exagerada porque, pues, si él me dice que yo soy traidor, pues, no me chingue, yo también te tengo que decir cosas. No, no, no debe de militarizarse cosas del civiles, debe de quedar en manos de civiles. Nuestro ejército es un ejército muy institucional, lo ha sido, por desgracia, cuando ha tenido cosas que han sido tristes para la nación, ha sido por mando de civiles, porque se lo han ordenado los civiles. Y a nuestro ejército hay que cuidarlo, no hay que ligarlo al dinero, y no hay que ligarlo en el combate al narcotráfico, porque tarde que temprano se va a infiltrar el narcotráfico ahí, entonces vamos a estar todos con un problema. Es lo que yo creo, sinceramente, pero no nos dijo que iba a militarizar, lo que dijo es que iban a regresar a los marteles. A ver, porque punto negativo, dime ahora uno positivo. Salario mínimo. El salario mínimo es una cosa no pequeña, grande, importante, y ha demostrado, Andrés, que se podía subir el salario sin que se desatara una ola inflacionaria, como se dijo. Claro, lo hizo, él no lo va a reconocer nunca, pero cuando yo estaba en la legislatura, del 15 al 18, nosotros desinvexamos el salario de todas las cosas. Progresivo, ¿no? Cambiamos la ley y ya dejamos eso puesto, y él lo usó, y qué bueno que lo usó, pero ya había una intención nuestra desde antes de aumentar el salario, por eso quitamos el salario de ligarlo a todos los servicios. Todo, una licencia estaba ligada a salarios mínimos, cualquier cosa estaba ligada. Pero eso es muy bueno, es muy bueno, porque ayuda a la gente de menos ingresos y permite movilidad social. Esa parte se la reconozco. ¿Qué otra cosa no te gusta ahora? A ver. Su desprecio a las instituciones autónomas, a todas. La UNAM es autónoma. Estas cosas que dice de la UNAM no me gustan. Es sencillo. La UNAM es una institución muy importante, una de las universidades más importantes de Iberoamérica, sin ninguna duda, con calidad técnica, con una comunidad científica, académica, estudiantes. Impresionante. Yo no creo en las universidades, Patito, esas que le anda creando. Es más, nadie sabemos dónde están las cienes. Tiene más de ciencia una estética, una escuela de corte y confección, que esas universidades que él está haciendo. Hay que ayudar a la UNAM, hay que ayudar al politécnico, hay que ayudar a la UDG, hay que ayudar a las universidades públicas. Allí hay que invertir, ayudar a ellos, no en crear universidades que más bien son escuelas de cuadros de Andrés. Eso no me gusta. Eso es autónomo. No me gusta su ataque al INE. Claro. No me gusta. El INE le reconoció el triunfo abrumador. Acaban de volver a ganar en 2021 muchos Estados. El INE los organizó. Sí. Hoy mismo quiere que haga la revocación de mandato y no le da dinero. ¿Verdad? Dice que que se bajen el sueldo. Ayer hacía yo las cuentas. No, que no se bajen el sueldo, que no cobre ni uno, ni uno de los once, que cobre cero pesos, cero centavos. ¿Sabes cuánto se ahorran? Treinta y ocho millones y medio. Sí. En todo el año. Y y la revocación de mandato cuesta tres mil ochocientos. Es el uno por ciento. Y eso es sin cobrar, ¿eh? Ajá. Sin cobrar, ¿no? Que se rebajen el sueldo. Hay cosas que son mentiras. No tienen por qué andar atacando al INE. No tienen por qué atacar a las universidades. No tienen por qué haberle cortado dinero al Poder Judicial. No, no, no me parece correcto eso. Oye, ¿y no piensas que todo eso se le va a revertir ahora? Sí, pero por mientras le está haciendo daño a las instituciones. Yo creo más en las instituciones democráticas que en el que en el líder providencial. Bueno, ¿no? Es mejor construir una institución democrática sólida. Si tienen errores, hay que corregirlos, hay que mejorarlos. Nada está escrito sobre piedra, pero no hay. A ver, ¿qué quiere cuando aquí desaparezca el INE? Que la elección la haga barrio. No, bueno. Como como Bartlett dirigió la del ochenta y ocho y se llamaba Comisión Federal de Electoral, era CFE. Yo creo que se confunde, ahora es la Comisión Federal de Electricidad, la misma CFE, y el mismo personaje, y también se cayó la luz en aquel tiempo, pues se cayó el sistema, que no chingue. Yo prefiero mil veces a José Goldenberg, y a Manuel Bartlett organizando elecciones. Prefiero mil veces a Lorenzo Córdoba que a Manuel Bartlett organizando elecciones, que no nos vengan con esos de pureza, ¿verdad? Ahora que mencionas lo de las elecciones, estas que vienen para el año entrante, ¿cómo las ves venir? Empezando por Tamaulipas, precisamente, que estás ahí, pues. Oye, estamos tratando de construir una alianza PRI-PAN-PRD, si esa alianza se construye, vamos a ganar la elección. Tenemos posibilidad de ganar. Claro, en la última elección, esta que acaba de pasar, Morena gana con cincuenta mil votos de diferencia sobre el PAN. Solamente el PRI sacó ciento veinte mil votos. Si hubiéramos ido juntos, juntos con el PRD, ganamos con alrededor de cien mil votos sobre Morena. No logramos ir unidos, fuimos por separado. Hoy hay que ir unidos. Yendo unidos con un buen candidato, vamos a ganar la elección en Tamaulipas. ¿Quién pudiera ser ese candidato? Pues mira, yo soy partidario de que el que esté mejor en una encuesta o en una consulta popular, en una elección primaria, el que sea, pero el que esté mejor. No hay que poner un candidato que no sea el mejor. La regla para ganar elecciones es poner a los mejores candidatos. No que este me toca a mí, espérame, yo te regalo una ficha azul por una amarilla. No, hay que ir con los mejores del partido que sea. O ciudadano. Si es un ciudadano y es el mejor, el que esté mejor, con ese hay que competir. Y así hay posibilidades de ganar. Ya. Y de la oposición, del lado de Morena, ¿ves un candidato fuerte? Pues mira, va a depender de la encuesta que hagan en Palacio Nacional, ¿no? Porque las encuestas las hacen en el cuarto de Andrés Manuel. Y Andrés Manuel es el que decide quién es el candidato, así que, pues allá no hay un proceso democrático. Tú ya viste que se están registrando, van a hacer elecciones. Pues ahí va a ser Andrés el que decida, ¿no? De verdad no crecen las encuestas que hacen allá en Morena. Oye, Marta, qué buen chiste. Oye, nomás mira a Guerrero. Félix era el más popular. Sin duda. Sin duda. Pero pues, bueno, pues luego terminó siendo la hija. Bueno, pues también ganó. Pues sí, porque Morena es una marca muy fuerte. Morena es una marca muy fuerte, en Guerrero particularmente, pero no en todo el país. Mira, las elecciones de dos mil veintiuno, fíjase que casi nadie me hace esa cuenta. Morena, PT y Verde sacaron veintiún millones de votos. PRI, PAN, PRD, veinte. QMC, tres y medio. La diferencia entre las dos coaliciones fue solamente de un millón. Y eso que hicimos muchas tonterías de nosotros. Si hubiéramos actuado todavía mejor, la elección es mucho más cerrada de lo que parece. Yo no los miro invencibles. Es más grande Naucalpa que Baja California Sur. Ganaron Baja California Sur, pero perdieron Naucalpa. Ganaron Campeche, pero es más grande Toluca y Metepec juntos. Y Tranepantla. Ellos perdieron en las grandes ciudades, por eso perdieron Monterrey, Yucatán, Morelia, Puebla, San Luis, todas las grandes urbes. Las perdió Morena. Por eso la diferencia es veintiuno a veinte. Aparentemente ganan mucho porque ganan en cinco estados. Entre los cinco estados solamente hay doce distritos federales. Dos de Baja Sur, dos de Campeche, dos de Colima, tres de Tlaxcala, tres de Nayarit. Y en la Ciudad de México y el Estado de México donde tuvieron su principal retroceso, hay sesenta y cuatro distritos federales. Sí. Mucho más denso. De acuerdo. Pero y entonces, ¿cómo te explicas el pesimismo del líder del PAN, Marco Cortés, diciendo, pues, que van a perder todas menos aguas calientes, todas las gubernaturas? Pues, no me la explico. ¿Para qué no me puedo explicar eso? Yo hago las cuentas y no tengo esas mismas cuentas. Yo te digo, tenemos veintiún millones a veinte. Esos son los resultados y son cifras oficiales, no puedo tener otros datos. Son los cifras del IFE, del INE, perdón. Yo espero que Marco, como sea cierto, que lo sacaron de contexto, es lo que él alega. No, incluso hubo un desayuno previo antes y lo escuchamos varios reporteros decir lo mismo. Bueno, entonces, pues, está mal, Marcos. A ver, entonces, ¿tú crees que qué oportunidades le ves a Acción Nacional o a la Alianza, más bien? Tú hablas con la Alianza, ¿no? Crees que sí. Yo soy aliancista. Ah, sí, de plan. Desde hace muchos años, ¿no? De ahorita. ¿Y en qué forma le ves oportunidad? Yo creo que tienen oportunidad en varios estados, creo que podemos ganar la mayoría de estados si hacemos las cosas bien. A ver, ¿en cuánto? Hidalgo, si no se pelea el PRI. Señores del PRI, no se peleen en Hidalgo. Señor gobernador, no se peleen con Alito. Pónganse de acuerdo y pongan un candidato y si se ponen de acuerdo, tienen fuerza, pueden ganar. Quintana Roo, lo mismo, hay que ir unidos en Quintana Roo. Aguascalientes, como hasta Marco reconoce, que puede ganar Aguascalientes. Tamaulipa, ya te expliqué por qué yo creo que una alianza y están los números que lo sustentan. Juntos en la última elección le hubiéramos ganado con más de cien mil votos a Morena. Y Durango, donde hay que buscar al mejor candidato del partido que sea. Nadie debe de tener una candidatura ya tatuada. Hay que ir con el mejor candidato. Así está. Oaxaca la veo difícil. Ahí me voy a poner como Marco Cortés. La veo difícil. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Murat ya se entregó a Andrés. Nomás por eso. Porque Murat ya se entregó. Sí, dicen que está entregada esa gobernatura como Sinaloa, ¿no? Sí, yo creo que, yo creo que el gobernador quiere ser embajador. No. A propósito de esas posiciones, acabas de mencionar, Andrés Manuel, precisamente, que invitaría a al gobernador actual de Quintana Roo, a Carlos Joaquín, a a incorporarlo. Espero que no ceda a las tentaciones, Carlos Joaquín. Las embajadas esas no dan orgullo, dan vergüenza, no las acepten. El que es opositor es opositor y ellos ganaron y tienen derecho a gobernar seis años y ya veremos las elecciones del 24, creo que las podemos ganar y cambiar. Hay que construir un proyecto alternativo, no andar a ir peleando un hueso, o sea, eso se ve mal. ¿Qué será del PRD? Cerramos, me queda medio minuto. Yo quisiera que el PRD se abriera a la sociedad, fuera un partido socialdemócrata, fuera un partido que abriera sus puertas a los ciudadanos, rectificáramos lo que hemos hecho mal, que no es poco, que no es lo que hemos hecho mal. Reconocer los errores no significa andarse dando latigazos en la espalda, sino tener un diagnóstico para corregir lo que está mal. Pero una izquierda democrática se necesita en México. Pues muy bien, Guadalupe Acosta Naranjo, qué gusto, qué gusto escucharte. Un gusto saludarte, Mar. Marta Anaya, la entrevista.